Si las piedras hablaran, que nos dirían, contarían la historia paso a paso de la vida. Si las piedras hablaran, a Moisés le dirían, no me maltrates por favor, controla tu ira. Si las piedras hablaran, que nos dirían, una gritaría con oración. Orgullo, fuerte fui, fuerte fui, pues vencí al gigante y no hubo miedo en mí. Y otra gritaría yo, yo no quiero convertirme en pan, quiero seguir siendo piedra, huye de mí, huye de mí Satanás. Digan vosotras piedras, las que sintieron libertad, cuando cayeron en el suelo y escucharon al maestro decir, Y otra piedra que lloraba, sentía culpabilidad, pues la sangre que la manchaba, era de un mártir justo, justo en verdad. Si las piedras hablaran, oh, que nos dirían. Pero hay una piedra, la que quiero interrogar. Vamos, vamos piedra hablar, cuéntame tu historia ya, y ahora dime tu gran piedra, que, que sentiste cuando él se levantaba de la tumba. Si es que lo pudiste hacer, si su gloria te cubría, si sentiste su poder, si solo al resucitar, te tuviste que mover. Es que solo de pensarlo, y ponerme en tu lugar, oye piedra, me tengo que estremecer. Y ahora dime tu gran piedra, que sentiste cuando él se levantaba de la tumba, si es que lo pudiste hacer, si la gloria, si su gloria, su presencia te cubría. Si sentiste su poder, si solo al resucitar. Te tuviste que mover, quita las piedras del camino, que interrumpen tu caminar, oh, detente, escúchalas, tal vez te quieren hablar. Y recuerda que la Biblia dice, que allá arriba en la gloria al final. En una piedrecita blanca, Jesús mismo lo escribirá. ¡Gracias!